A favor de la vida Se trataba del caso de Elsa, de la ciudad de La Plata Que festejó su cumpleaños donando sangre con sus amigos Cuando Heidi, de la ciudad de Corrientes, escuchó esta historia Tomó una gran decisión Esto es Una Luz en el Camino Un análisis de nuestra vida cotidiana Con el licenciado Rodrigo Arias Acabo de recibir un WhatsApp de Heidi contándome lo siguiente Hola, mi nombre es Heidi, soy de Corrientes Quería compartir esta experiencia Hace poco escuché Una Luz en el Camino por Facebook Era el programa titulado Mayor Felicidad Donde se cuenta la historia de Elsa, una señora de La Plata Que festejó su cumple en un centro de hemoterapia, ¿se acuerda? Yo cumplí años el 27 pasado y quise imitarla Hice una linda tarjeta Invité a mis amigos y la subí a las redes Mucha gente se prendió Y logré la difusión que buscaba No por mi cumple, sino para que se tome conciencia de la donación de sangre También pude testificar acerca de Dios Y la bendición de tener buena salud para compartir con otros Quería compartirlo con usted Gracias a su programa pude tomar la idea de un cumple diferente Y poder ayudar a otros ¡Saludos! Gracias querida Heidi por compartir esta linda noticia Y por hacerte eco de las propuestas solidarias que difundimos desde Una Luz en el Camino En un mundo donde las malas noticias corren tan rápido ¡Qué alegría inmensa es ver cómo las buenas noticias también pueden ganar su espacio! La Biblia, con las siguientes palabras, nos anima a insistir en lo bueno No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos Esta declaración la encontramos en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Gálatas, escrita por San Pablo Él tuvo que sobrellevar muchas dificultades para mantenerse firme en el camino de hacer el bien Incomprensión, indiferencia, persecución y muchas otras situaciones duras Pero tenía una convicción Vale la pena insistir con el bien, porque finalmente triunfará Quiero invitarte hoy a ser un multiplicador de lo bueno En un mundo donde pareciera que el mal gana permanentemente Podemos encender nuestra luz para cambiar esa situación Y muchas pequeñas luces encendidas hacen retroceder la oscuridad Permite que hoy Dios te ayude a encender tu luz Haz lo mejor que puedas para hacer el bien Y Dios bendecirá y multiplicará tu esfuerzo Para renovar tu ánimo y fuerzas para insistir con lo bueno Quiero recomendarte la lectura del curso Por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa Son 15 temas que te renovarán emocional y espiritualmente Podés solicitarlos gratuitamente al siguiente contacto Una luz en el camino 0800 555 0201 Repetimos 0800 555 0201 El curso Por una vida mejor te dará nuevas fuerzas para seguir luchando por lo bueno Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una luz en el camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino Por una vida mejor te dará nuevas fuerzas para seguir luchando por lo bueno Por una vida mejor te dará nuevas fuerzas para seguir luchando por lo bueno Gracias por ver el video